A ver, Alex, ¿dónde estás? Contanos, por favor. ¿Alex? Sí, buen día, Luis. Un saludo para toda la audiencia. Estamos aquí en la zona del bañado Tacumbú, sobre la calle Ursesino Velasco, casi 8 de diciembre, donde más o menos a las 4 y media de la mañana ocurrió este terrible accidente, donde esta camioneta de color Bordeaux impactó con gran violencia contra esta columna del tendido eléctrico. Tenía también un transformador y la derribó. Y eso también hizo de que esta columna cayera sobre este vehículo de menor porte, de color gris. Y observamos el tremendo daño que causó esto. Toda la zona está sin luz aquí, en la zona de Los Astilleros, Luis, como podemos observar. El daño es tremendo y toda la zona ahora está sin el servicio de energía eléctrica. Nos confirman también de que el conductor de la camioneta de color Bordeaux tuvo lesiones leves, pero necesitó asistencia médica, por lo que fue derivado hasta el hospital del trauma, debido a los golpes que presentó principalmente en miembros inferiores y también en la zona de la cabeza. Como podemos observar también, el sistema de protección también se activó tras el impacto del vehículo. Y esto, como también observamos acá, quedó totalmente destruido el transformador y este vehículo también que sufrió el daño colateral. También hay que mencionar de que la zona está sin energía eléctrica, pero se espera también que la gente de la ANDE pueda también venir hasta la zona para poder de esa manera realizar los trabajos, para poder reponer la energía en el lugar. El daño es realmente terrible, como dejó todo esto. Y eso es por lo menos el dato que nos pasan ahora. Agentes de la Comisaría Cuarta también intervinieron aquí y están también con el conductor en el Hospital Segundo. También nos mencionaron los agentes que se encuentran a esta hora en este lugar. Reiteramos, sobre la calle Ursisino Velasco, aquí en la zona de Bañado Tacumbú, ocurrió este tremendo accidente de las mismas características que teníamos, Luis, como el de la semana pasada. Si recordas también un vehículo que impactaba contra una columna y también derribaba un transformador. Y eso también lleva su tiempo, sobre todo, para poder reactivar todo lo que tenga que ver con el servicio de energía eléctrica, Luis, compañeros. ¿La camioneta a bordo es la que produce el accidente, no? O sea, la que se accidenta, en realidad, la que choca contra la base de la columna. Sí, así mismo, la camioneta a bordo es la que impacta contra la columna. Vemos tremendo también cómo quedó la parte ahí del capó, el motor totalmente destruido. Pero también el conductor la sacó barata, porque vemos también que es un vehículo bastante seguro. Se activó también el sistema de protección. Eso también de seguro hizo que el conductor no haya sufrido mayores heridas de consideración. Eso es por lo menos lo que podemos ver también desde esta zona. Un ratito quiero hablar aquí con el oficial Quiñones de la Comisaría Segunda. Oficial, bueno, están por lo menos aquí al resguardo, ¿verdad?, para poder desviar el tránsito, porque es una zona bastante complicada. Sí, así mismo, estamos en el lugar para evitar cualquier otro tipo de accidente. ¿Los agentes de la Comisaría Cuarta fueron los que intervinieron? ¿Qué le indicaron a sus camaradas? Intervinieron primeramente porque en horas de la madrugada tuvimos varios hechos y solicitamos apoyo a la comisaría aledaña. ¿Qué le indicaron sobre el conductor? ¿Pudo salir por su cuenta? El conductor fue trasladado al hospital. Él sufrió lesiones, pero no reviste gravedad. ¿En la cabeza, en el brazo, no le mencionaron? Le están haciendo, según comentaron, tomografías y varios chequeos para descartar cualquier lesión considerable. ¿La zona de seguro está completamente sin lujo, ¿verdad, oficial? Así mismo, la zona ya se encuentra sin energía eléctrica. Los de la Andria se constituyeron en el lugar y ya realizaron el corte. Ah, ya, ya, perfecto. Para evitar cualquier otro accidente. Perfecto. Oficial, muchísimas gracias también por la orden. Muchas gracias, el oficial Quiñones, también aquí, que nos da estos datos. Están haciendo, obviamente, acá el resguardo correspondiente. Evidentemente, los de la Andria también tienen que extraer, ¿verdad?, reponer todos estos equipos para, de esa manera, poder reactivar el servicio. Esperemos que esto se realice durante la jornada porque los daños son realmente importantes, Luis. Bueno, gracias, Alex. Gracias. Gracias. Bueno, otro accidente y siempre son en esas horas más o menos en la madrugada, lo cual es suponer que la gente viene ya sin descansar o pasada de copa. Hay que tener tanto cuidado. Fíjense, acá, bueno, fue una cuestión de azar, ¿verdad?, que no se le caía encima la columna. Igual, ahí estamos viendo las imágenes, ¿no? Ahora tiene que pagar la columna. Sí. Le van a salir unos 15 millones o más porque hay un transformador también. El auto. Y su auto. Y su vehículo, sí, sí, sí. Ahora, qué auto duro, ¿verdad?, porque mirá que la base esa es de ese evento armado. Sí, sí. Hormigón, digo, es la base normalmente de esta columna. Bueno, voy a completar.